Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decía